Bien, y vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora del costado netamente relacionado con el empleo. Y Juan Manuel Arce está en una consultora en donde vamos un poco a analizar en profundidad qué está pasando con las empresas. Juan Manuel, si están justamente contratando nuevo personal, si ha crecido la demanda, imaginamos que sí, con esta crisis que está afectando. Y bueno, nos vas a ayudar un poco allí con tu entrevistado a conocer cuál es la situación que se está dando. Juanma, ¿cómo estás? Juan Manuel Arce está en la consultora de Randstad con el gerente nacional, Carlos Fernández. Bueno, para poder responder algunas de estas tantas preguntas, qué pasa con el mercado laboral, hay demandas, se está buscando un segundo o tercer empleo. Y empezar, Carlos, buenos días, porque hace algunos meses estuvimos acá en lo que era un llamado importante para curivacantes, sobre todo en la cosecha, en este panorama acá es más complicado, año tras año, de poder conseguir estos trabajadores, golondrina, sobre todo. La respuesta es, antes de ir a cómo está el mercado laboral, bueno, ¿se consiguió, se pudieron cubrir las vacantes que se necesitaba para la cosecha, por lo menos en lo que era la búsqueda laboral que tenían ustedes? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, con respecto a esa búsqueda puntual, estamos en pleno proceso de cosecha, hoy se está cosechando en toda la provincia prácticamente, que vino un poco de morada, si bien la cosecha de las blancas arrancó en tiempo y forma, hasta un poquito antes de lo normal, después tuvimos un pequeño bache para pasar de calidad de uva, para lograr el grado de la uva, y ahora estamos prácticamente cosechando a full, por suerte con bastante gente, si bien lo que vos decías del golondrina, hoy no existe en Argentina el golondrina extranjero, no viene nadie de otros países a cosechar, si a lo mejor hay migraciones internas dentro del país, gente del norte que por ahí va cubriendo diferentes zonas para trabajar, hoy estamos trabajando bien y el reclutamiento a nosotros nos vino muy bien. Luciana en el piso me decía, un panorama complicado, se está moviendo el mercado laboral, las empresas están buscando gente, o es más esa búsqueda del propio trabajador que ya tiene un empleo, y bueno, busca un segundo o tercero para poder llegar a fin de mes. Hoy estamos en un contexto de mucha incertidumbre, la verdad que esperamos que todo el primer semestre sea de la misma manera, desde diciembre hasta acá, todavía no termina de engranar la cuestión laboral para saber cuál va a ser el panorama. Entonces, frente a este contexto, la mayoría de las empresas tratan de no tomar decisiones que no sean urgentes, tratan de ir muy cautelosamente viendo cuáles son los proyectos a realizar y qué cantidad de personal o qué puestos necesitan. A nivel profesional, prácticamente hoy hay pleno empleo, nosotros las búsquedas que tenemos de profesionales casi siempre son personas que están trabajando en otro lugar que deciden cambiar de empleo, no son muchos los profesionales que estén buscando empleo, y todos creo que estamos en esa situación de tensa calma, viendo qué es lo que está pasando y qué pasa para el segundo semestre. ¿Tienen mayor demanda de profesionales que se acerquen a dejar el currículum, ya sea que tengan un trabajo o no, para poder conseguir en este contexto complicado? Si hubo quizás alguno que se acerca y dice, no, la verdad que la empresa en la que estaba tuvo que despedir gente, ¿se encuentra con estas realidades? Mirá, por suerte estamos viendo que no han habido despidos masivos en general. Si hay gente que con trabajo está buscando trabajo, tratando de mejorar las condiciones laborales. El otro factor fundamental que nosotros tenemos es recuperar los salarios. Hoy por hoy, a nivel general, los salarios son muy bajos, si comparamos salarios en dólares debemos estar en los más bajos, si no somos los más bajos de la región. Eso hoy está haciendo que mucha gente con trabajo busque trabajo en mejores condiciones. También sabiendo que hoy es difícil de encontrar. Creemos a lo mejor para el segundo semestre esto puede remontar porque hay algunos proyectos que ya están viendo Argentina en este sentido, con salarios muy bajos a nivel dólar. Entonces, proyectos que se habían dejado de ver en Argentina, como podían ser call centers, service centers, todas esas cosas que en algún momento se fueron del país. Hoy, lamentablemente por esta situación de los salarios tan bajos en dólares, somos un mercado competente para eso. Carlos, en lo que es tu diálogo quizás con las diferentes empresas que hagan búsquedas laborales, ¿tuviste algún diálogo en relación a lo que era esta posible reforma laboral? En cuanto a si eso quizás traía otro campo para las empresas que quizás lo favorecía un poco más la búsqueda de personal. ¿Te hicieron llegar alguna mención sobre eso? Mira, se ve con mucha expectativa esto, ¿no? Si bien el término reforma laboral por ahí tiene una connotación muy negativa, históricamente la ha tenido, sabemos que es necesario hacer una reforma en un montón de situaciones que hoy la legislación no acompaña los tiempos que se viven a nivel laboral. Hay mucha legislación muy antigua que no acompaña, que trata de acomodar las situaciones a lo que es hoy. Entonces, en muchos sectores se ve con buenos ojos una reforma laboral. Nunca hay que confundir reforma laboral con ni la pérdida de derechos, ni nada por el estilo que vaya en contra de la gente, ¿no? Sí creemos que es necesario hacer una reforma, como toda reforma analizada, pensada, con tiempo. Carlos, en rasgos generales, ¿qué hoy, qué oferta laboral es la que más está pidiendo gente? ¿Y cuál es ese, quizás, esa profesión que tiene el profesional que vos decías, que tiene un trabajo y quizás busca otro para intentar mejorar la situación económica? Bueno, hoy lo que más está moviendo, lo que más requerimiento de personal tiene, son los clásicos de este último tiempo, todo lo que es energía, energías renovables, petróleo, minería. En el agro también hay mucho, se pronostica que vamos a tener un buen año agroexportador, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese mercado se están moviendo mucho tanto ingenieros agrónomos, técnicos enología acá en Mendoza. Y por el lado de la energía, todo lo que tenga que ver con petróleo, oil and gas, y bueno, ni qué hablar, la tecnología, ¿no? Todo lo que son empresas dedicadas al software, o todo emprendimiento tecnológico, hoy son las empresas que más movimiento tienen a nivel profesional. Y ese profesional que quizás está buscando su misma rama, pero bueno, unas condiciones mejores, ¿hay algún, no sé, en su momento se decía que muchos abogados no conseguían trabajo propio? Yo digo, ¿se da alguna situación así quizás con algún título en especial que tiene mayor demanda o mayor búsqueda? Hoy, si tendría que ir a un lugar, me parece que es todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Hoy los ingenieros en electrónica, diseñadores web, todos esos puestos hoy son muy demandados, hay falta de talento, hay poca gente, y tenemos el condicionante que muchas veces son empresas internacionales las que contratan, que son sueldos en dólares o dolarizados. Entonces son muy llamativos y hoy hacen la diferencia por ahí, a lo mejor a las profesiones clásicas, como vos me podés decir, un abogado, un contador, que no tiene esa posibilidad. Carlos, muchas gracias. Lucy está allí, Carlos Fernández, gerente nacional de Randstad. Bueno, haciendo el panorama de cómo se encuentra lo que es el mundo laboral hoy, en cuanto a si las empresas están buscando gente o no, y cuáles son esos perfiles que quizás son más requeridos. Sí, claro fue respecto a eso, hay dos ramas principales relacionadas con la energía, el petróleo, y la otra relacionada con el conocimiento de la tecnología, así que habrá que ver aquellos que están pensando en eso, están por el buen camino y seguramente tendrán trabajo, y celebramos eso. Esperamos que también se abra para el resto de los mercados, y que toda la gente pueda también tener un trabajo para poder solventarse. Gracias, Juanma, por tu trabajo desde allí. Hasta luego. Hasta luego.